Drieves ha cogido su lugar en el mapa a través del descubrimiento de la ciudad romana de Caracas. Cada año se celebra un concurso de graffiti para dar promoción a esto. El New York Times ha venido a documentarlo y ahora hemos venido nosotros. Pero cabriarte como un loco, como si estuvieras en Callejeros. Bueno, sobre Caracas ha habido mucha controversia, nunca se ha sabido situar exactamente. Entonces era una ciudad que aparecía en los escritos de la antigüedad, pero nunca la habían sabido localizar. Fue en el año 2016 cuando un equipo de arqueólogos encabezados por Emilio Gamo y Javier Fernández se puso en contacto con el ayuntamiento que quería hacer una prospección y un georadar para ver realmente que había debajo de esas tierras en el Cerro de la Muela. Pensaban que podía ser una mansión, una ciudad de paso entre Complutum y Segóbriga. Y bueno, resultó que era una ciudad. Hemos tenido la suerte de que Javier, el alcalde de Drieves, nos está llevando, haciendo una pequeña ruta guiada por todo lo que es la antigua ciudad de Caracas y todas las excavaciones que se están llevando a cabo. Claro, que el acueducto que nosotros nos hacemos la idea es el acueducto de Segovia. El acueducto de Segovia, tú ves los arcos, pero después de los arcos tienes el mismo acueducto. Esto es muy curioso, esto es lo único que hemos tapado, esto son las piscinas limarias. Cada X metros hay unas piscinas limarias que lo que hacen es ralentizar el agua para que no baje con tanta fuerza y además posa el sedimento, entonces el agua baja limpia. Eso es como un encofrado, al final si tú ves la rebaba y todo, se ponían madera, se hacían… Estamos encontrando de manera superficial, a rar de suelo, un montón de todo tipo de tejas y restos de construcción de esta misma ciudad. Nos comentaba Javier, que hay detrás, que es el acueducto de Segovia. Es la ermita que se construyó en el siglo XVII con restos de la antigua ciudad de Caracas. Podemos ver incrustadas. Se utilizaron para hacer la ermita en el siglo XVII. Esta es perfecta, esta columna, si te fijas, donde se libró la batalla de Aníbal, la famosa batalla del Tajo. A ver las fotos aéreas también se ve. Y bueno, la hipótesis conduce que fue aquí. Al final vivimos de la agricultura, es un pueblo sin empresas, como aquel que dice, entonces el turismo creemos que puede ser una vía de salida. El rurano ya tiene su etiqueta propia. Tenemos que tener fuerza suficiente para que sea algo ya visitable. Si no pasa nada, en noviembre tenemos las audioguías preparadas. Promesas son nada más que solo palabras, y si no las cumples, son a suanecer. Métete a la izquierda. Ya hemos visto la ciudad romana de Caracas. Ahora vamos a conocer de cerca el festival de grafitis ruranos. ¡Suscríbete al canal! 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 Es un reptiliano. Mascarilla puesta, eh. ¿Ajuntamiento saben dónde está? Allí al fondo está el ayuntamiento. Miráis unas banderas. Ahí a la derecha está la iglesia, al otro lado de la iglesia. Al otro lado de la iglesia. ¿Y los grafitis están por ahí? Ahí hay otro, ahí mismo hay uno, ahí hay otro dos. Ahora mismo está ahí con las caderas. ¿Qué página? La furgoneta amarilla. ¿Y señoritas ponéis? No, ponéis alguna, ponéis alguna. Se sienta el pollo a 40 el M. Ya conocemos Drieves. Es un pueblo con una propuesta joven, una mirada vanguardista, sobre todo a la hora de promocionar el concurso de grafitis y su ciudad romana de Caracas. Desde luego da gusto ver una España así, que está rejuveneciendo. Repite que tengo otra cosa que grabar. ¿Y qué? No te muevas. No te muevas. Repito. No te muevas. Ok. Por lo que. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!